Muy feliz día desde el aeropuerto de Tenerife Sur. Ya estamos en este grupo preparado. Vamos a Avalon, vamos a visitar esos lugares sagrados de poder para ayudarnos a transformarnos y a mejorar nuestras vidas. Un viaje hacia el interior, meditación y descubrimiento de lugares y también de nuestro potencial. Aquí nos acompaña este grupo de mujeres poderosas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Bien. ¿Con ganas? Sí. ¿Y cuál es vuestro objetivo en este viaje? Disfrutar. Pasarlo bien. Pasarlo bien. Y llenarnos de todo, ¿no? Pues, de religios. Con muchísima ilusión, ya a punto de despegar. Un abrazo fuerte y les vamos informando. Adiós. Chao. Chao. ¡Gracias!